alertando de que la amnistía impulsada por el Partido Socialista junto con independentistas, separatistas y filoterroristas supone textualmente situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución y especialmente volar por los aires el Estado de Derecho. Yo me pregunto, ¿somos realmente conscientes de lo que está pasando? ¿Tenemos una conciencia real de lo que está sucediendo ahora mismo en España? Yo les puedo decir que son no decenas sino cientos de lorquinos que desde hace varios días me paran por la calle, me escriben en WhatsApp y me llaman y me preguntan, alcalde, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, lo que pretende Pedro Sánchez y el Partido Socialista es eliminar todas las responsabilidades penales, civiles, económicas y administrativas, desprocesados y condenados por corrupción, por terrorismo, los CDR, por ejemplo, sedición, malversación y desobediencia mediante una figura que es ilegal e inconstitucional. En segundo lugar, amnistiar a un prófugo de la justicia, que es además un reconocido cobarde, con el que se han reunido en ocho ocasiones humillando a España y traerlo de vuelta en lor de multitudes como mon honorable. Yo no imagino mayor escarnio para nuestra nación. Y tercero, que también lo han dicho, condonar 74.000 millones de euros de deuda a Cataluña. Una deuda, por cierto, generada por esos mismos políticos arruinando a una comunidad autónoma y a sus ciudadanos. Y por último, allanar el camino a un referéndum de independencia en Cataluña. Y todo ello por seguir en la poltrona, exclusivamente, habiendo perdido las elecciones. Algo que en Lorca no nos es desconocido ni indiferente. Y mientras tenemos a padres de familia perseguidos y vapuleados por el PSOE y procesados, y me estoy refiriendo a los ganaderos, pese a haber mostrado arrepentimiento y haber pedido perdón. Tenemos también a 180 familias a las que el gobierno de Sánchez y el PSOE niega el pago de un millón de euros de ayudas del terremoto, que se deben desde hace 10 años. Y nuestros ayuntamientos, entre ellos el Ayuntamiento de Lorca, que no es un ayuntamiento precisamente pequeño, con muchas necesidades, con reglas de gasto, criterios de ahorro, recortes y planes de ajuste, sin poder pedir ni siquiera un mísero préstamo. Mientras que a una comunidad autónoma, la catalana, se le van a perdonar 74.000 millones de euros. Hombre, claro que esto es la demolición del Estado de Derecho y de la liquidación de la democracia en España. Tiene razón el Consejo General del Poder Judicial. Esto es lo que viene. Yo creo que esto no debemos permitirlo. Yo creo que es el momento de alzar la voz y decir basta. Basta ya. Una frase que no es la primera vez que se pronuncia en nuestro país. Nosotros vamos a adoptar una serie de medidas para alzar la voz, que es lo que puede hacer ahora mismo la ciudad y el municipio de Lorca. Desde el Grupo Municipal Popular, que es el grupo mayoritario en este ayuntamiento, vamos a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario que apruebe una declaración firme y contundente contra estas actuaciones que pretende el señor Sánchez y su partido, el Partido Socialista. Y la convocatoria de una concentración ciudadana en repulsa a estas medidas y de defensa de la democracia, la igualdad, la constitución y el Estado de Derecho. Creo que es lo mínimo que podemos hacer desde nuestra responsabilidad. En mi caso, como alcalde. Porque los cargos públicos tenemos una responsabilidad evidente en tratar de impedir con todos los medios legales a nuestro alcance que se cometa esta atropelía. Lo dice el Consejo General del Poder Judicial. Lo dicen los representantes de uno de los poderes fundamentales del Estado. El Poder Judicial, que es el que está legitimado para atajar este tipo de actuaciones y defender la legalidad, la democracia y el Estado de Derecho. Es el principio del fin. Entramos en un terreno desconocido. Han pasado cosas en España en los últimos años. Y hemos visto cómo se ha ido avanzando en una senda. Pero ahora entramos en un terreno totalmente desconocido para todos. El del incumplimiento abierto de la ley. La liquidación de la igualdad de todos los españoles promovida desde el propio gobierno de España. Esto no se ha visto nunca. No se ha visto en Europa tampoco. Donde también, y lo vemos en los medios de comunicación, esconde la preocupación. En fin, esto es lo que tenemos. Y avanza a pasos agigantados.